Bueno chicos, hoy estamos aquí en una nueva criptomoneda, Bankat, no sé qué es, ya me diréis vosotros Está en el top 3032, bueno ahora mismo está en su máximo, bueno en su máximo de 24 horas Aunque en la gráfica, como podemos ver, está bastante ahí, aquí podemos ver, pero bueno, a ver dónde la podemos encontrar Ah, Parker Swap, como no, solo un Parker Swap, tiene un mercado de, no lo dice, pero bueno, más o menos entre medio millón y un millón Aquí podemos ver, medio millón, un millón, volumen en 24 horas, más de 200 mil dólares Esta moneda sinceramente no sé qué es, si sabéis vosotros, decídmelo por los comentarios Eh, tiene un ligero descenso del 6,5%, esta moneda será nueva porque yo, no sé qué es Ha tenido varios picos, ha estado en sus máximos de 0 con, bueno, ahí lo podéis ver Unos 6 o 7 ceros y un 1, ahora hay un 4 así que bastante, ha perdido casi, ha perdido un 60% en En esto, en 2 semanas, ha perdido un 60%, no sé qué monedas, si sabéis vosotros, comentadmelo por los comentarios ¡Adiós!